Tartaletas de pastel de pescado y maonesa de erizo. Bienvenuti, bienvenuti tú, tiri mondi. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la mañanita? Dame un abrazo, venidme aquí. Venga, un abracito. Oh, ¿cómo estamos? ¿Qué tal va todo? Bueno, yo aquí feliz de la vida porque tenemos una receta de esas que hacemos en un pispás que tiene un resultado fantástico y sobre todo, sobre todo, acercaros un momentito, por favor, hacerme caso en el noble acto del aperitivo. Vamos a disfrutar, vamos a vivir, que esto son dos patadas, que de repente se nos va entre las manos, la vida. Necesitamos disfrutar. Profité, que dicen los franceses. Así que vamos al ataque, mis valientes. Vamos a hacer el gran aperitivo. Yo es que me vuelvo loco con los aperitivos. Es que es una cosa que de verdad. Pero ¿sabéis qué es mejor que un buen aperitivo? Bueno, ya me imagino que todos estáis pensando de todo tipo. Mentes cochambrosas. No, 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 no. Lo que me refiero es que lo mejor de hacer un buen aperitivo es hacerlo todos los días. ¡Olé! O sea, en vez de hacer... Porque voy a hacer un aperitivo. ¿Cuándo quedamos? El viernes. ¿Qué viernes, muchacho? ¿Qué dices? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo descansamos, si quieres. No, que el domingo es un buen día de aperitivo y de bailar. Que los domingos... Ya lo decían los burning, ¿no? Los gran, gran, gran burning de la Lipa. Que los domingos los hicieron para bailar. ¡Olé! Y para tomar el aperitivo. Bueno, vamos a empezar que si no, se me van las cabras para el monte. Bueno, ¿qué hemos hecho? Vamos a ver. Vamos a ponernos en orden que esto es importante. Tengo aquí para nuestro pastel de merluza, que vamos a hacerlo de una manera súper sencillito. Bueno, aparte de mis tartaletas que es donde las vamos a servir, que son una gozada. Tengo aquí también huevos, salsa de tomate. Tengo un huevito aquí separado. Este pobre pollito cuicui. Lo tengo aquí porque este va a ser para la mayonesa, junto con el erizo. Y luego tengo un poquito de nata para el pastel. Merluza y un poquito de limón para la mayo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a coger esta merluza. Fijaros. ¿Qué hemos hecho con esta merluza? A esta merluza le hemos quitado la piel, pero le puedes dejar la piel. A mí me gusta dejarle la piel de los pescados porque es realmente muy sabrosa. Pero para el pastel se la vamos a quitar para que tenga la merluza perfectamente limpita. Entonces tenemos una cola y un poquito de lomo. Mirad qué maravilla. De merluza. La merluza ya sabéis que es un pescado muy, muy suave con un sabor muy fino. No sé por qué nos encanta la puñetera de la merluza. Y le digo puñetera, ¿sabéis por qué? Porque para cogerle el punto es puñeterilla. Y la verdad, comparado con el sabor de otros pescados es un poco más sosa. Pero nos encanta la merluza. ¿Qué nos encanta? Su delicadeza. Yo creo que eso es lo que nos gusta. Pescado maravilloso. Horno de vapor. Vamos a sacar. Echarme un vistazo. Venga, vamos a poner aquí. Ahora sí que estoy bueno. Un poquito de la merluza y la pongo en el vapor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejarlo unos cinco, seis minutitos. Ahí. Que se siga haciendo al vapor. ¿Por qué lo hago al vapor? Porque si lo podemos hacer ojo, al vapor en una cazuela en el fuego como toda la vida con una vaporera. Porque mirad, yo he puesto ahí el horno de vapor encendido. Pero si no, mirad. Oye. Mirad qué artilugio. Este me encanta. Mirad, ¿esto qué es? Pues para hacer al vapor. Pones una cazuela. Una olla. Ya, ¿eh? Colocas aquí el tema. A ver qué, ya decía yo. Colocas. Pones la merluzita, un poquito de agua y al ataque mis valientes, ¿eh? Esto está así fenomenal. Pero bueno, lo he metido en el horno de vapor porque lo tengo. Pero si no, lo hacemos en una cazuela y Santa Pascua es plim. ¿Por qué lo hacemos al vapor? Porque si lo metemos en agua a hervir, también lo podemos sacar y secar. La sacamos y lo secamos en un paño. Pero es mejor hacerlo al vapor porque no coge tanta agua. Bueno, de hecho esto, ¿qué os parece si vamos con la mayonesa? Que es una cosa bastante sencillita. Mirad, un poco de limón. Tengo un huevo. Voy a coger un vaso para hacer la mayo. Por ejemplo, este, ¿no? Que siempre necesitamos un recipiente tal que así. Al cual le voy a cascar el huevo. Ahí estamos. Generalmente, la mayonesa podemos hacerlo con cualquier tipo de líquido que no sea aceite. En este caso, generalmente, se suele hacer siempre con huevo. Los franceses nada más le ponen un poquito de yema y la van montando con aceite de nuez, girasol, o tal, se va montando un poquito de mostaza y la montan muy dura, mucho más compacta que nosotros. Nosotros la hacemos un poquito más untuosa, un poco más emulsionada. Entao. Vamos allá. Cogemos. Ole. Nuestro, aquí, batidor. Vamos a dejarlo aquí preparadito. Ayúdame una sorpresita, que de esto vamos a hablar luego. Y vamos a poner un poco de aceite de oliva suave. No pongáis aceite extra virgen porque queda bastante dura. Lo ideal es hacer con aceite de oliva suave, la mayo. Entonces, dependiendo si la quieres muy densa o menos densa, le pones más aceite o menos aceite. Si le pones un poquito, le pones poco aceite, te va a quedar un poco más ligerita. Si le pones más aceite, te va a quedar más dura. Dicho esto, vamos a ponerle limón. Me encanta. Pero me encantan dos cosas para esta mayonesa. Uno, que le voy a poner un poco de ralladura de limón. Le pongo ralladura de limón porque esto luego le transfiere a la mayo un perfume maravilloso. Y sobre todo para estas cosas como el pastel de pescado le viene tan bien, tan bien, que es una locura, que esto no se os había ocurrido. Bueno, pues esto, ¿sabéis a qué se lo podéis poner también? Cuando vais a rebozar pescado, hablando de la merluza, para hacer la merluza rebozada, al huevo le pones ralladura de limón, entonces cuando la fríes ya tiene ese puntito de limón. No hace falta que le eches luego limón. Entonces te comes la merluza frita y tiene ese puntito de limón que estoy seguro que te va a gustar. Bueno, compañeras, ojo, vamos ahí, al ataque. Mirad, vamos a quitarle un par de pepitas y ahora sí, le voy a echar unas gotitas de limón. También se le puede echar vinagre, pero en este caso le vamos a poner limón, porque además le voy a poner a un compañero que estoy seguro que os va a gustar, porque es un auténtico protagonista de nuestra receta. Ahí lo tenemos. Voy a poner un poquito más de limón, le echamos el chorrito, un buen chorrito para que tenga esa profundidad de limón. Ya tiene la ralladura. Esto lo dejamos aquí y vamos al ataque. ¿Qué nos podría faltar? Un puntito de sal. Efectivamente le ponemos un poquito más de sal y esto ya es coser y cantar. Siempre, cuando lo hacemos la mayonesa en casa con la batidora, primero lo dejamos en el fondo bien apretado un poco para que monte y después de arriba abajo, con un movimiento sexy, nada más pipa. ¡Órale! Ahí la tenemos. ¡Sí, señor! Mayonesita casera, recién hecha, pero no me conformo. Mirad, aquí tenemos una mayonesa, venid aquí. Mira, tal cual. Vamos a probar un poquitín. Está fenomenal, pero nosotros queremos darle un toque. Mirad lo que tengo aquí. Ya veis, ¿no? Mirad. ¿Sabéis qué es esto? Esto es exactamente lo mismo, cuidado, brunete, que esto. Ahí lo tenéis. Esto viene ya procesado y este es un erizo tal cual, en vivo. Que ahora vamos a verlo un poquitín. Lo voy a dejar aquí. Lo cojo con mucho cuidado, ya sabéis que los erizos, cuidado, porque pueden pinchar. En la palma de la mano es difícil, pero si lo agarras fuerte te puede dar un toquecito increíble. Déjame que me está llamando mi horno. Le doy un toquecito. Vale, dicho esto, le ponemos erizo a la mayonesa, volvemos a armarlo y venga, le damos un toquecito. Ya con el erizo. Entonces vamos a hacer una mayonesa de erizo con un sabor a mar increíble. Volvemos. Ya habéis visto que es nada más darle un toquecito de nada. Quitamos y probamos. Entonces ya tenemos una mayonesa con ese toque cítrico que le hemos puesto y con este perfume de mar tan maravilloso que le va a dar el erizo que es una auténtica maravilla. Vamos a coger una para aprovechar bien todo. Fijaros que mayonesa. Esta mayonesa nos sirve para infinidad de cosas, pero para hoy, para nuestro pastelito de pescado, imaginaros, pastel de merluza con una mayonesa con ese perfume cítrico y el sabor perfecto de mar del erizo. Ahí. Venga. Un poquito más. Brunette. Ahí estamos. Sin prisa, pero sin pausa. Estas cosas son así. Las tenemos que trabajar bien para rebañar bien. A mí me da muchísima rabia que cuando hacemos mayonesa o bechamel y tal que se quede en la batidora, en el colador, que se quede comida. Venga. Ok. Perfecto. Esto lo tenemos aquí muy bien. Vamos a probar cómo lo tenemos de sabor. Yo sé que alguien me dirá pero ¿por qué utiliza de... Bueno. Es un recurso. ¡Oh! ¡Oh! Está rico. La mayonesa de erizo está rica pero sobre todo está buenísimo el sabor que te deja en la boca, el perfume que te deja al final. Después es maravilloso. Dicho esto, vamos a poner tú a lavar y tú aquí. Tenemos la mayonesa. La merluza se nos está haciendo ahí atrás. Come with me. Venid conmigo que quiero enseñaros una cosa increíble y vamos a hablar de un producto que como os digo me maravilla. Bueno, lo que os digo, mirad, aquí tenemos tres tipos de guantes. Estos ya sabéis cuáles son, estos son de los que te pincho, una enfermera. Estos son ya más para cocinar para las cocinas, para manipular alimentos y todo eso que están bien. Pero aquí todavía, en estos guantes, todavía incluso te puede traspasar un poco alguna púa de las de erizo. pero si tú quieres trabajar completamente seguro, mira, coges unos guantes limpios de estos que son con los que utilizan las pescateras y los pescateros para manejar los erizos y para manejar bastante tipo de pescado y con esos funcionas también de maravilla. No hace falta que te pongas unos guantes de meanto para todo esto. Venid conmigo, mirad. Vamos a coger, aquí tenemos los erizos. Estos son erizos que como veis tienen unas puntas súper, súper filosas. Entonces, lo que tenemos que hacer es siempre trabajar con mucho cuidado porque ya sabéis que si se entierra una puntita de esas de erizo en el dedo se queda adentro y luego para sacarlo por eso cuando vamos a veces por zonas de roca y pisas un erizo se te clavan y se rompe la punta y se quedan dentro. Bueno, dicho esto, si os fijáis aquí tenemos dos colores diferentes. Uno que es más negro, más marrón, otro un poco más violáceo. Es macho y hembra. Normalmente es mejor la hembra pero eso es como en casi todo. Es mejor la cordera que el cordero, es mejor la lubina que el lubino, en fin. Dicho todo esto, lo que vamos a hacer es empezar, vamos a abrir uno. A mí me llama muchísimo la atención el erizo porque el erizo es un alimento que ya los griegos utilizaban como lo documenta Aristóteles. Esto está en muchísimas culturas. Los japoneses adoran el erizo. Un, un i creo que le llaman al erizo y esto aquí en Galicia, en Asturias, el oricio famoso se utiliza muchísimo para hacer en revueltos. Los meses de enero, febrero y marzo son los mejores. ¿Sabéis por qué? Porque son los meses previos son los meses previos al desove o al apareamiento. Entonces, las gónadas que así se llaman esas lenguas que son las que nosotros nos comemos naranjitas de los erizos son cuando más gorditas están. Entonces, es cuando los mejores meses. Enero, febrero y marzo pero como ahora hay meses que cuando ya está para tener buenos erizos necesitamos frío. Cuando el mar ya está frío nosotros aquí ya empezamos a tener muy buenos erizos. Entonces, lo que se hace normalmente es con una tijera como veis pelarlos. Tienen una historia como te digo increíble. Los romanos también utilizaban. Los romanos los comían con vinagre, sal, perejil y y y se los comían tal cual. Generalmente se suelen comer un poco cocidos pero también al natural son una auténtica maravilla. A veces cuando abres el erizo tiene un olor un poquito raro porque tiene pues un poquito de agua dentro pero como decía Julio Canva el erizo es el un sabor perfecto un sabor exacto de mar. Entonces fijaros lo que se hace es vaciar el erizo y lo que se utiliza únicamente lo que se utiliza son estas gónadas naranjas que veis aquí que son maravillosas. Mucha gente muchísima gente las come crudas porque son una auténtica maravilla. Tengo una cuchara un poco grande pero si tuviese una cuchara un poco más pequeña sería más fácil de revisar pero déjame que la saque. Mira aquí veis estas lenguas como esta lengüita que estoy sacando yo ahora esta que pongo aquí en la tabla esto es lo rico rico del erizo y como veis pues vienen seis entonces yo la agarro la saco y esto es un auténtico manjar. Los meses de frío buenos que las mareas bajas se llenan de oricios pues sobre todo en la costa cantábrica también en Andalucía en el Mediterráneo también hay muchos hay muchísimos en la zona del mar de Cortés por ejemplo cerca del Pacífico que son una maravilla que tienen unas son unos erizos diferentes a estos muchísimo más grandes que tienen unas yemas increíbles. Bueno, fíjate déjame que quite la última yemita ahí ahí estás pequeñita y ahí lo tenemos perfecto ¿qué os parece? voy a coger las yemitas las pongo aquí las lavo un poco porque están todavía con el agua interna del erizo oricio le doy un pequeño repaso bajo el agua y las ponemos en un platito si os parece bien y en ese platito lo que vamos a hacer aquí así mirad mirad qué pintorra tienen lo que voy a hacer aquí esto es un sabor a yodo pero es un sabor a mar tan exacto dice decía Julio Canva también que cuando le voy a poner un poquito de aceite de oliva virgen extra y una gotita de limón decía Julio Canva que cuando ves esto como me está sucediendo a mí no se te hace de la boca agua se te hace de la boca agua de mar porque tiene un sabor tan exacto tan perfecto a mar es súper nítido y ese puntito de yodo le pongo un poquitín de aceite y en lo que se me termina de hacer la merluza ya tenemos la mayonesa que enseguida voy a hacer toda la mezcla darme un minutito voy a quitarme los guantes ya no me he pinchado bendito sea Dios agarro una cucharita y esto con un poquito de pan y mantequilla es una auténtica locura vamos a dejar que la merluza se haga un poquito es como si fuese roca alga marea baja yodo marisco concreto quizás el percebe sea lo que se puede parecer algo pero es bueno buenísimo ¡Órale! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! mirad esto ¿veis lo que os decía? merluza perfectamente cocida hecha al vapor la verdad aquí no le hemos puesto ni perejil ni aceite le hemos puesto un poquito de sal nada más bueno tenemos aquí el agüita que lo hemos encendido para que se nos ponga calentita y se nos ponga bien tenemos nuestra merluza aquí así fijaros la merluzita justo recién cocida que como está hecha al vapor no la tengo que escurrir si la hacéis en agua la podéis poner en un colador y escurrirla pero si la hacéis así al vaporcito lo único que tiene es su juguinchi ¿qué debemos de hacer con esto? bueno yo lo voy a mezclar con el tomate los huevos la nata pero mirad mirad esto esto yo si lo agarro fijaros como se rompe está recién cocidita entonces con dos tenedores si la rompes se rompe enseguida entonces se mezcla muy bien con todo lo demás ya veis ¿no? ahí tenemos nuestra merluzita perfectamente bien aquí va la salsa de tomate muy bien vamos a ponerle la nata es la misma cantidad de huevos de salsa de tomate que de nata para hacer un pastel de pescado muy suave fue Juan María Arzáquel que hizo el pastel de cravarroca pastel de cabracho ¿eh? o dichas cabra y la verdad es que es un plato del que como os decía que él se siente muy orgulloso porque fue bueno pues un poco el principio de la nueva cocina vasca y es una receta maravillosa porque es suave sabroso fácil de comer ¿no? ahí por lo menos me encantan pero como os digo en vez de hacerlo al baño María que normalmente lo que hacemos es hacerlos al baño María lo que vamos a hacer es nosotros hacerlo al baño María pero afuera ¿eh? no en el horno sino que simplemente vamos a mezclar todo la merluza con los huevos la salsa de tomate y la nata y luego vamos a hacerlo como si fuese ¿eh? pues un revueltito pero en el baño María muy suave ahí vamos a ponerle un poquito de sal que obviamente esto le va a hacer falta y ¿sabes qué me gusta ponerle también? un poquito de pimienta generalmente se suele poner un poquitín de pimienta blanca ¿eh? que es lo que le va muy bien ponemos un poquito más de sal acordaros que la merluza ya tenía pero tenemos que poner sal a los huevos la salsa de tomate ya tiene para la nata ¿eh? le ponemos un poquito más de sal y una vez que estamos así compañeros ya veis ¿eh? la merluza se ha quedado desmigada vamos a ponerle un poquito de pimienta yo no tengo aquí en este momento pimienta blanca le pongo un poquito de pimienta negra pero le va a dar un toquecito al ponerle nada más un poquitín y ahora agarramos una lengua ¿eh? porque necesitamos fijaros ¿eh? mirad por ese lado mirad por el lado del cristal mirad necesitamos pasar la lengua ¿ya veis? pasar la lengua porque lo que se va a empezar a cuajar es lo que está pegado al cristal entonces yo necesito pasar así la lengua para quitarlo del cristal ¿eh? e ir poco a poco haciendo en este baño María lo que nos corresponde que es este pastel de merluza tan sencillo y tan rico fijaros ¿eh? que se empieza a calentar ahora el bowl y sin dejar de dar vueltas empiezo aquí a mover todo esto y le damos este ataque increíble mirad como tengo esto que es increíble que justo acabo de llegar al punto mirad como cuaja ¿eh? cuando le estamos dando vueltas todo el rato dándole vueltas y ¿sabéis cuándo está? cuando veis como se separa como si fuese un pastel como se separa ya ¿eh? del bowl quiere decir que ya lo tenemos ¿eh? esto lo sacamos ¿qué podemos hacer aquí? yo lo voy a servir tal cual directamente para que esté tibio ¿eh? con la mayonesa vamos a hacerlo tibio pero porque estas tartaretas tienen una virtud y es que me aguantan ¿eh? la humedad durante un tiempo entonces fijaros lo que voy a hacer es volverlo a mover un poquito pero si yo esto lo pusiera por ejemplo en un molde ahora tal cual está aquí cuajado como veis ¿eh? tal cual lo tengo yo ahora ya veis como se mueve como coge forma ¿eh? si le doy yo por ejemplo con la lengua como coge forma ya veis ¿no? bueno pues si yo esto lo pongo en un molde rectangular y lo dejo 24 horas en el frigorífico al día siguiente lo desmoldo y me queda exactamente igual que si fuese un pastel de pescado más suave ¿eh? boito más suave pero eso ahí me queda fenomenal compañeras compañeros esto lo tenemos ya visto para sentencia ya habéis visto que es una manera de hacer un pastel de pescado súper fácil en este caso además un pastel de merluza podéis utilizar cualquier otro tipo de pescado que se me ha olvidado deciros antes ¿eh? podéis hacerlo con cabracho o cabrilla chascabra o llamarle como queráis podéis hacerlo con cualquier pescadito de roca o cualquier pescado que tengas tú ahí a mano que ese es el tema del apotema yo voy a rellenar unas tartaletitas por lo que os decía del aperitivo que me vuelvo del revés ¿eh? pocas cosas tienen tanto amor ¿no? o tanto cariño como tomar el aperitivo con la gente que quieres y disfrutarlo yo lo disfruto con mis hijos con mi familia en fin con con ya me entiendes tú la maravilla que es esto bueno mirad aquí tenemos las tartaletas bueno ¿qué pasa con las tartaletas? ojo al tema les voy a decir que no puedes comerte solo una ¿eh? eso tenerlo siempre en cuenta cuando vayáis a hacer tartaletas en casa porque si dices bueno voy a hacer una tartaleta para cada uno la gente te va a mirar como muy mal te van a mirar como lobos hambrientos te van a decir pero muchacho 1, 2, 3, 4, 5 y 6 16 tartaletitas que no quieres hacer las 16 pues tampoco otra cosa esto es una bandeja para servir buena en un momento dado que estás un poco campero colocas aquí las tartaletitas las rellenas la mayonesita y todo y las llevas en la mano ¿quiere una tartaleta? ¿quiere una tartaleta? lo digo porque no está mal no está mal el asunto ahora nuestro pastelito le damos un par de vueltas aquí lo tenemos perfectamente bien venga vamos a coger una cuchara porque esto se rellena así esto no se rellena con manga pastelera se coge el pastel se pone aquí y se le pone una buena cantidad de pastelito mirad y con la cuchara le damos forma así así y una vez que lo tenemos así compañeros miradme esto que esto sí que tiene su aquel una vez que tenemos cogemos la mayonesa un buen toque de mayonesa de erizo y le damos el toquecito ahí ahí mira ahí queda y una vez que lo tenemos así ¿qué le falta? a ver decidme efectivamente efectivamente Big Wonder un trocito de erizo brunete que lo estás aquí te está sobrando por favor hazme el favor mira mientras vemos el repaso yo voy a seguir rellenando esto y enseguida los emplotamos pero este este a vuestra salud el mar tartaletas de pastel de pescado y mayonesa de erizo cuece la merluza al vapor durante 6 o 7 minutos para la mayonesa pon el huevo en el vaso de la batidora agrega aceite de oliva suave ralladura de limón unas gotitas de zumo y una pizca de sal tritura hasta conseguir una salsa homogénea y emulsionada agrega erizos y sigue batiendo desmenuza el pescado en un bol añade la salsa de tomate la nata y los huevos sazona y mezcla bien pon en un bol sobre una cazuela con agua o sea al baño María y cocina sin parar de remover hasta que vaya cuajando rellena las tartaletas con el pastel de pescado todavía caliente y pone encima mayonesa y un trocito de erizo fresco sirve vais a ver que aperitivo más brutal esa puntita de erizo que le va a dar un toquecito ¿verdad? eh queridísimas cocineras en casa mirad que aperitivo vais a preparar a vuestra familia y cuando lleguen os van a decir pero esto que es esto es que te quiero eso es que te quiero esto con un buen chacolí un culín de sidra un buen albariñito un ribeiro que os parece una locura ¿queréis que ponga más? le agarramos mira un poquitín ahí unos vamos a poner unos sin erizo que ya tiene un poco la mayonesa por si alguien dice no que a mí mira que te vi cosa que es un pecado si alguien en casa te dice no que yo quiero comer sin erizo le dices prueba por la gloria de tu madre o de tu padre pero prueba un poquito de mayonesita vamos intercalando así fijaros que aperitivo esto es lo que os decía la evolución del ser humano llegar a esta conclusión de tomar un aperitivo con alguien a quien quieres charlar un ratito comentar las cosas buenas de la vida que las malas llegan solas está claro así que venga vamos a poner un poquito más mayonesita y para mí que soy bastante viciosillo de todas estas cosas del aperitivo voy a poner un buen trozo de erizo ahí ese tiene la marca de la casa que os parece ahí lo tenemos ni perejil ni nada ahí lo tienes mira que van vejita quien quiere un pinchito de pastel de merluza con un poquito de vino blanco y mi compañía y y en y Gracias por ver el video